La posesión de los notarios, su capacitación y la nueva vida que deben emprender algunos de ellos. La visita a Colombia de una sudafricana experta en el tema de restitución de tierras y los avances en el Congreso de la República del proyecto de ley que adopta un nuevo estatuto registral son algunos de los temas que desarrollaremos en nuestra misión de hoy. Soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Fe Pública, al programa institucional de la Superintendencia de Notariado y Registro. En la posesión de 12 notarios de primera categoría, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó la importancia de la función notarial y resaltó el proceso del concurso público y abierto de la carrera notarial. En la ceremonia que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se mostró complacido por el selecto jurado que tuvo el concurso notarial y el cual estuvo conformado por altos dignatarios de la rama judicial, procuraduría, gobierno nacional y representantes de los notarios. En este concurso que impulsó el gobierno a través del Consejo Superior de la Carrera Notarial y que tuvo el apoyo logístico de la Universidad Nacional, nuestro principal propósito fue garantizar la transparencia en la selección de los notarios, evaluando su personalidad, evaluando su profesionalismo y su vocación de servicio. El presidente resaltó la importancia de la función notarial y anunció que le dio instrucciones al superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, para que realicen los estudios necesarios que permitan que todos los municipios del país tengan una notaría. Hoy solo se presta el servicio de notariado en 619 municipios y la idea es crear otros 463 nuevas notarías de tercera categoría para llegar a todos, repito, todos los municipios del país, particularmente los más pobres y los más alejados. Durante el acto de posesión, el máximo mandatario de los colombianos destacó el trabajo de la superintendencia de notariado y registro en el proceso de restitución y formalización de tierras y la sistematización de los procesos de la entidad. Hay otro avance muy importante que quisiera destacar y se trata del reemplazo del sistema de huella y del sistema de tinta para la toma de huellas digitales por un moderno sistema de identificación biométrica que corresponde a las tecnologías del siglo XXI. Otra de las labores destacadas de la superintendencia es el proyecto de la implementación del uso del papel de seguridad para todos los trámites notariales con el fin de evitar suplantaciones y falsificaciones. La superintendencia de notariado y registro adelantó un seminario de inducción dirigido a los 157 notarios que superaron el concurso de ingreso a la carrera notarial. Durante la instalación del seminario de capacitación a los notarios que superaron el concurso de ingreso a la carrera, el superintendente, notario y registro Jorge Enrique Vélez García destacó la importancia de estos profesionales en la coyuntura actual del país y los instó a realizar una labor transparente y honesta. El compromiso es con cada uno de esos ciudadanos que desde las 7 u 8 de la mañana vayan a llegar a cada una de sus oficinas. que obviamente la exigencia de carácter ético y moral tiene que ser lo fundamental porque yo siempre he dicho a los notarios y a los registradores y sobre todo en el tema que tiene que ver con la propiedad ustedes son los dueños de que cada colombiano tenga la tranquilidad. A su vez Ligia Gutiérrez Araujo superintendente delegada para el notariado resaltó la calidad de los nuevos notarios. Sin duda el notario que llega es una persona con un alto grado de capacidad de experiencia para el ejercicio del cargo. Los 157 notarios 37 repiten 7 son registradores 35 son mujeres y el resto vienen del ejercicio en la rama judicial como jueces como fiscales como procuradores. Las capacitaciones que continuarán en distintas regiones abordarán temáticas administrativas de legislación y ética. A partir del próximo semestre tendremos el segundo Congreso Nacional del Notariado y unos foros regionales en el Caribe en Antioquia en Valle son foros pequeños de capacitación ya sobre temas específicos de corte académico por ejemplo el más importante es el referido a la titulación de tierras eso es en este momento tal vez donde menos experiencia tenemos los notarios y retomar toda la legislación para estudiarla y poderla aplicar con absoluta tranquilidad. En la actualidad el 96% de los notarios se encuentran en carrera lo que garantiza una mayor transparencia y estabilidad en el servicio. Una nueva etapa profesional y un cambio incluso de vida inician los colombianos los que superaron el concurso notarial. Son 157 los notarios que superaron el concurso de ingreso a la carrera notarial 157 personas que inician una nueva etapa profesional con grandes retos y expectativas. muchas expectativas para estar un buen servicio tener estabilidad profesional y ahora vuelvo nuevamente a la familia notarial estoy muy contento por eso. Para muchos de estos notarios esta nueva etapa les significa un cambio de ciudad de espacio y de costumbres. Yo soy pastusísimo a 2600 metros sobre el nivel del mar y me voy a desplazar a un pueblo muy cerquita a Valledupar a 15 minutos San Diego lindísimo hermoso pero de todas maneras el cambio yo supongo va a ser duro porque pasar de 13 grados a no sé a 35 pero de todas maneras Colombia todo es hermoso tenemos que adaptarnos yo estoy seguro voy a dar todo de mí para poder ser recibido en esa sociedad de la mejor forma. Efectivamente pues es un cambio de vida para mí y para mi familia nos vamos a trasladar. Es un cambio de vida total no solamente en la actividad profesional sino también que hay que irse de Bogotá para allá para la para el municipio pero bueno es un sacrificio que hay que hacer y estamos con la familia dispuestos a eso y lo haremos de la mejor manera posible. El ministro de justicia Juan Carlos Esguerra Porto Carrero acompañó a los notarios en el seminario de inducción allí resaltó su trabajo y les recordó que son los guardianes de la verdad y la confianza pública. en su conferencia ética en la actividad notarial el ministro de justicia y del derecho Juan Carlos Esguerra Porto Carrero recordó a los notarios elegidos por concurso la confianza que los colombianos han depositado en ellos y los invitó a actuar con rigurosidad y transparencia. La tarea que ellos cumplen no es menor pero sobre todo es de enorme trascendencia lo que los obliga a ser particularmente responsables particularmente juiciosos particularmente cuidadosos y unos servidores públicos impecables y destacadísimos porque tienen que ser puntos de referencia de la sociedad. Indicó que una notaría es un lugar donde se rinde culto a los valores de la sociedad colombiana. Una notaría es un pequeño templo un pequeño templo en el que se le rinde culto a la verdad y en el que se le rinde culto a la confianza y por ende en el que se le rinde culto a la ética y en el que se le rinde culto a los valores supremos sobre los que está construida la nacionalidad colombiana. Resaltó la transparencia y eficacia del proceso que permitió la elección de 157 notarios e indicó que quienes superaron el concurso lo hicieron por sus cualidades intelectuales y éticas. Los trámites de registro inmobiliario en Bogotá usted los puede realizar los días sábados. La superintendencia de notariado y registro dispuso que las oficinas de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Bogotá ampliará su horario de atención al público los sábados de 8 a 12 del mediodía. Hacemos una pausa y ya regresamos con Fe Pública el programa institucional de la superintendencia de notariado de notariado y registro. Uno de cada 10 colombianos es víctima de la violencia. ¿Qué pasaría si se conociera cada vez más la verdad? ¿Y si se garantizara que el sufrimiento no se repitiera? ¿Y si cada vez más responsables cumplieran con la justicia? ¿Qué pasaría si cada vez más de los que perdimos nuestro lugar y seres queridos fuéramos reparados? Lo que pasaría es que Colombia sería el mejor país. Sin importar de dónde vengan las víctimas son ciudadanos que tienen derecho a recuperar todos sus derechos. Al del Parque Tairona y al de Lengüeta en la Sierra Nevada de Santa Marta e indicó que los responsables de estos hechos tendrán que enfrentarse a la justicia por usurpar terrenos del Estado. El objetivo es que se va a revisar como lo ha dicho el presidente de la República metro por metro todas las tierras de Colombia. Obviamente eso es un trabajo a mediano y a largo plazo y a corto plazo pero lo vamos a revisar y lo que dé registralmente será parte de las denuncias que instauremos para que en el caso de que sean tierras del Estado vuelvan a ser tierras del Estado. El funcionario añadió que si en el parque Los Farallones hay temas de implicación penal se le entregara el resultado de las investigaciones a la Fiscalía y la Superintendencia Notario y Registro iniciará las acciones administrativas cuando haya lugar a ellas. Bernadette Atuén académica sudafricana experta internacional en justicia transicional y restitución de tierras visitó nuestro país para intercambiar experiencias sobre el proceso de restitución de tierras. Ella es Bernadette Atuén experta internacional en justicia transicional y restitución de tierra profesora adjunta de derecho en la facultad de esa disciplina de Chicago Ken y miembro del cuerpo docente de la Fundación Americana de Abogados. Esta mujer sudafricana visitó nuestro país con el objetivo de dar a conocer su investigación y experiencia en la restitución de tierras. Estoy en Colombia básicamente por mi experiencia en el tema de restitución de tierras alrededor del mundo y en este momento por la restitución de tierras en Sudáfrica. He venido a Colombia a compartir esta experiencia especialmente a partir de las 150 entrevistas hechas a personas que fueron despojadas de sus tierras. Ahora que Colombia está iniciando este proceso es bueno hacer un acompañamiento y que mi experiencia les sirva para alimentar este proceso de restitución. Esta académica durante su visita tuvo la oportunidad de intercambiar conceptos y hacer un acercamiento al trabajo que adelanta la superintendencia de notaria de registro en el tema de restitución de tierras. El trabajo en conjunto debe hacerse evaluando los procesos que hace cada entidad especialmente la superintendencia y de esta manera que no solo se quede en un estudio empírico para ello se debe trabajar en dos objetivos el primero reunir la información sobre el despojo que es un trabajo duro de recolección de pruebas y el segundo que es un trabajo de relaciones públicas para que el mundo sepa de este maravilloso proceso que se está realizando aquí en Colombia. Actualmente A Twain está escribiendo un libro sobre el programa de restitución de tierras que se basa en 150 entrevistas que realizó con los beneficiarios del programa en Sudáfrica. También está dirigiendo y produciendo un documental sobre la lucha de una familia para recuperar su tierra. El testimonio de esta sudafricana fue acogido por decenas de personas que estarán al frente del proceso de restitución de tierras en Colombia. Este ejemplo de vida impulsará el trabajo de muchos de ellos. Escuchar de cerca la dura experiencia surafricana y prepararse para que en el escenario colombiano las cosas se hagan como debe ser fue la gran moraleja. La reconciliación es tarea de todos y la restitución de la tierra un compromiso en el que cada colombiano debe aportar su grano de arena. A multiplicar, a capacitar, a enseñar para que haya una real restitución de tierras que no solamente se quede en el papel. Mirarse en el espejo de lo que sucedió en Sudáfrica les permitirá a quienes tienen la dura tarea de garantizar el regreso de los campesinos entender que si no hay suficientes líderes ni gente preparada al esfuerzo se puede ir a pique. A las universidades que definitivamente es el momento de la cátedra de derecho agrario que es importante la cátedra de derecho transicional que es importante que eso tenga como una política también de carácter educativo porque lo que hemos encontrado es una gran debilidad en estos dos conceptos y muchas veces los problemas que hemos tenido de tierras en Colombia es por absoluto desconocimiento de los abogados en los estudios de institutos. Suráfrica le enseñó a Colombia que la restitución es mucho más que entregar la tierra y que tiene que ver con la reconstrucción plena del tejido social en las veredas para que la nueva semilla de la vida germine en los campos. Todo el que tiene tierra se supone que tiene algo que tiene un principio de productividad no solo es además tenerla sino hacerla productiva no se trata de llenar una cantidad de personas pobres con tierras improductivas que les van a servir simplemente para ser enterrados en esas tierras sino que también hay que enseñarles a las personas cómo hacer productiva la tierra. El reto ahora es que Colombia pueda en la práctica garantizar tierra para todos pero sobre todo que los sueños de los campesinos quepan en la inmensidad de nuestras diferencias. Para que todos los funcionarios públicos logren ejecutar a cabalidad la ley de víctimas y restitución de tierras la universidad Sergio Arboleda creó un espacio académico para su capacitación. El centro de estudios sobre justicia transicional víctimas y restitución de tierras tiene una primera tarea puntual asegurarse desde la academia de que cualquier funcionario público o institución tenga pleno conocimiento de la normatividad que permitirá que miles de campesinos regresen a sus parcelas la ley de víctimas y restitución de tierras. Para que cada uno se capacite y sepa de qué se trata cómo se va a aplicar qué es lo que contiene esta ley se creó ese centro tan importante. Un tema fundamental que nos une acá es el registro de instrumentos públicos. Todo previo bien que haya sido titulado pero no bien registrado simplemente aleja al propietario de la realidad jurídica en cuanto al goce efectivo del derecho de propiedad. Ese conocimiento pleno permitirá que la atención a los ciudadanos sea más rápida y eficiente y que mejoren los tiempos de respuesta. La superintendencia de notariado y registro ofreció pleno respaldo a la iniciativa y está lista a proveer información para las jornadas académicas. La super presta un acompañamiento total no solo de capacitación multiplicación facilitando la información que tenemos nosotros tenemos información aproximadamente desde el año 1770 1780 y para ello el centro tendrá 10 investigadores a disposición para resolver las dudas de quienes están inmersos en los procesos de restitución porque la tarea finalmente es que los campesinos tengan la certeza de que todos trabajamos para ellos. El mensaje para ellos es que no se sientan solos que siempre estamos preocupados por ellos que abrimos este nuevo centro para que todas las personas que acudan a nosotras tengan una solución sobre sus conflictos. Las oficinas de registro de instrumentos públicos de Bogotá también atenderán los sábados de 8 a 12 del día la expedición de certificados de tradición consultas de índices de propietarios y erradicación de documentos entre otros servicios los podrá usted también hacer en Bogotá todos los sábados. Hacemos una pausa y ya regresamos con Fe Pública el programa institucional de la superintendencia de notariado y registro. Uno de cada 10 colombianos es víctima de la violencia. ¿Qué pasaría si se conociera cada vez más la verdad? ¿Y si se garantizara que el sufrimiento no se repitiera? ¿Y si cada vez más responsables cumplieran con la justicia? ¿Qué pasaría si cada vez más de los que perdimos nuestro lugar y seres queridos fuéramos reparados? Lo que pasaría es que Colombia sería el mejor país. Sin importar de dónde vengan las víctimas son ciudadanos que tienen derecho a recuperar todos sus derechos. Un mensaje del programa Promoción de la Convivencia. El proyecto de ley que adopta el nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos avanza a buen paso en el Congreso de la República. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercer debate esta iniciativa registral. El nuevo Estatuto de Registro constituirá un importante instrumento para optimizar los procesos que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro y se convertirá en una herramienta fundamental para los ciudadanos. Este proyecto es muy didáctico, realmente es un proyecto que le llega a la ciudadanía, que le explica en qué consisten los principios registrales, a dónde debe dirigirse y cuál es el procedimiento que debe agotar para registrar su título inmobiliario. Realmente, esta actualización era necesaria, hace más de 42 años tenemos un estatuto vetusto y lo que queremos es modernizarlo, ponerlo a la altura de los tiempos y que la gente pueda de alguna manera realizar mucho más ágilmente su trámite registral. Con este tercer debate, el proyecto de ley del Estatuto Registral pasará a plenaria de Cámara, donde hará trámite el cuarto y último debate para lograr así la aprobación por parte del Congreso de la República. Una de las prioridades de este nuevo estatuto es el de brindar el proceso del registro de inmuebles en el país. Yo creo que esto va a ser muy importante porque las tierras del Estado van a tener registro, los baldíos van a tener registro, va a haber registradores por concurso, vamos a tener registros móviles, vamos a actualizar todo a tecnología del siglo XXI, no un estatuto de hace 40 años. Entre los puntos del proyecto de ley del Estatuto Registral está la fusión y agrupación de los distintos círculos registrales en cinco círculos regionales, Caribe, Región Pacífica, Central, Andina y Orinoquía-Amazonía con el fin de poder ejercer un mejor control de las oficinas de registro inmobiliario. Además, se amplían las funciones de inspección, vigilancia y control y se faculta a la Superintendencia de Notariado y Registro para hacer intervenciones de oficinas de registro de instrumentos públicos. La Superintendencia de Notariado y Registro realizó en Bogotá el seminario Taller Sistema Integral de Gestión dirigido a todos los registradores principales de instrumentos públicos. A través del seminario Taller Sistema Integral de Gestión, la Superintendencia de Notariado y Registro capacitó a los registradores principales de instrumentos públicos. Esto con el fin de avanzar en la meta institucional de que todas las oficinas de registro de instrumentos públicos principales estén certificadas. Tenemos previsto para el presente año certificar 26 oficinas de registro principales. En el 2013 alrededor de 75 oficinas, en el 2014 alrededor de 82 oficinas para completar en el 2014 la totalidad de 192 oficinas de registro certificadas. Con esto pretendemos mejorar la prestación de servicio público registral y la satisfacción del cliente ciudadano. Dentro del seminario se destacó la participación y réplica de la experiencia adquirida por los registradores de las oficinas certificadas a los registradores que están programados para la certificación de sus oficinas en el presente año. Los colombianos tienen la certeza, tienen la seguridad de que el camino es uno, el camino procedimental para la consolidación de los derechos frente a la propiedad, al uso que le puede dar a su propiedad y esa garantía de un camino único le permite a él tener seguridad en las transacciones que hace ante las diferentes oficinas de registro. Porque la certificación quiere decir concientizarnos, que tomamos conciencia de que las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas bien desde el principio para cumplir con las expectativas, con las necesidades de nuestro cliente o usuario. Este seminario-taller cobra gran importancia para la ampliación de la certificación a la Superintendencia de Notariado y Registro y a las 35 oficinas de registro de instrumentos públicos principales del país. La invitación es para que nos acompañen en la próxima emisión de Fe Pública al programa institucional de la Superintendencia de Notariado y Registro. No olviden escribirnos todas sus inquietudes al correo electrónico fepublica arroba supernotariado.gov.co. Hasta pronto.